Vecinos del pasaje Rima demostraron su malestar con uno de los soportes para instalación de pantallas LED ante la gestión realizada por el regidor José Orbegoso. Según la información recabada de los vecinos, el regidor habría recibido dinero por parte del alcalde vecinal para construir dos soportes de estructura metálica, incumpliendo al parecer con el compromiso pactado con los vecinos del sector Rima. Buenos días, sí, buenos días. ¿Sabes qué? Aquí nosotros tenemos el problema, aquí se iba a poner en el pasaje Rima, se había acordado, cuatro pantallas LED. El señor alcalde ha donado dos pantallas LED que se le ha puesto mitad de acá y para allá. Y era de esquina a esquina, pero bueno, ya lo pusieron. Ahora tenemos dos pantallas LED que ahora lo van a colocar de esquina y acá. Pero nosotros hemos mandado a hacer las dos estructuras. O sea, porque así ve, para que cada uno quede, y lo han hecho uno solo. ¿No? Lo han hecho. ¿Y ellos habían pagado para dos estructuras? Sí, hemos pagado nosotros para que sea igualito, como lo ve, el material todo igualito hemos pagado. ¿A quién le habrían dado el importe? Bueno, acá al señor Orbegoso, dije que le han dado al señor Orbegoso. Bueno, a mí no, no me han dicho nada, no me han considerado. Bueno, ahí los vecinos han hecho lo que han querido y no es así. ¿Ha sido para dos estructuras y vemos que solamente una han conseguido? Para dos era. Y han puesto uno solo y era para dos. Dos estructuras era. Y no era así. Por eso es el problema, mire. Y lo van a poner, ahorita lo van a poner las pantallas, uno solo, pero eran las cuatro estructuras que se iba a hacer. Y ahora ve. ¿Cuatro estructuras? Cuatro estructuras. Y hay una que lo van a poner uno solo. En una sola estructura lo han puesto las dos pantallas. Y no era así. No era así. Es malestar. Claro, yo estoy incómoda, estoy molesta porque no era así. Sí, lo que pasa es que no sé si ha habido una descoordinación realmente, porque nosotros, cuando el alcalde vecinal, ¿no?, con su señora hicieron este... Bueno, conversaron una primera vez con el señor Orbegoso, le hicieron la entrega de las pantallas y posteriormente le entregaron los 40 soles, porque anteriormente, como si usted ve, ya se hicieron dos instalaciones de pantallas y estos 20 soles por cada pantalla correspondía al material para hacer el soporte, para poner la pantalla. Ya esta actividad ya se había hecho con las dos primeras pantallas, esta gestión. Entonces, de igual forma, debieron hacer con las dos otras pantallas restantes. Exacto. Y lo cual a nosotros nos sorprende, ¿por qué? Porque el día de hoy vienen a poner la instalación, nosotros contentos, felices, y resulta que solamente han hecho una estructura de soporte. Cada pantalla tiene que tener su estructura de soporte. Así es, efectivamente. Por eso es que se dieron 40 soles, 20 por cada pantalla, para que cada una tenga su estructura. ¿Qué importe le dieron al regidor? Exacto, al regidor, porque él hizo el contacto con el electricista. Marcelino Armas, para que también nos pueda informar qué es lo que ha pasado con respecto a las pantallas LED, con sus soportes independientes, qué era el compromiso. El problema que habíamos, yo con un malentendido, el alcalde vecinal que hemos tenido con su esposa, le han dado las pantallas al señor Orbegoso. El Orbegoso le han dado 40 soles, 20 soles por cada base, la estructura de cada pantalla. Pero ¿qué pasa? Nos sorprende hoy día que viene a colocar la pantalla, una estructura para las dos pantallas. Y eso sí no ha sido el trato. El trato ha sido que cada pantalla tiene su estructura. Entonces por eso no lo hemos dejado que lo coloque. ¿Ustedes han pagado el importe para los soportes? Sí, para los soportes. Nosotros hemos pagado para los soportes, porque las pantallas han sido donadas. Gracias, señor, a la regidora Milagro de Chiquitó y la regidora también, nos ha regalado una pantalla para acá, para el pasaje Rima. ¿Por qué el regidor no habría apoyado con los soportes? Bueno, así es, cada uno ya ve su personalidad, cada uno, pero nosotros nos hemos organizado y nosotros estamos colaborando. ¿Ustedes han pagado? ¿Han pagado por el soporte, no? Son dos soportes. Sí, dos soportes, 40 soles. Más no, la instalación lo está haciendo gracias a Santiago Serna, que lo está haciendo por la municipalidad. Gracias. Pero el problema, estamos en el problema del soporte nada más. ¿Ustedes le han puesto de conocimiento al regidor? ¿Qué es lo que manifiesta el regidor? El regidor no asume su propia responsabilidad, le digo, llámale a Torres, no contesta, Torres va para allá. Pero digo, nosotros hemos pagado 40 soles, y los 40 soles por cada estructura, 20 soles por cada estructura, y no, entonces hay que hacer que lo devuelva. Eso no es así, el problema no es así, que ya lo devuelva, sino que ya el problema está ocasionado. ¿Que se instalen ya las luminarias? Sí, que se instalen las luminarias, que se instalen las luminarias. Sí, ya estamos. El regidor manifestó a un medio de comunicación que lo que viene haciendo es, porque tuvo un acuerdo con el alcalde vecinal, y que lo entregaría a los dos soportes. Detalle de lo que se viene realizando es por un compromiso que tuvo con el alcalde vecinal, y que se piensa entregar las dos estructuras, para que se puedan instalar las dos pantallas LED que faltan. ¿Qué tal? Buenos días, amigos vecinos del distrito de Santiago del Cabo. Sí, nosotros como municipalidad queremos sacar adelante todos los temas de todos los vecinos, no solamente es un lado, como les digo, ¿no? Y bueno, apoyando, ¿no? Trayendo material, como se dice, la escalera he tenido que traerla de Virú, porque me prestó mi hermano que tiene una empresa. ¿Usted puede entender, disculpe, que es una gestión personal la que usted hace como autoridad? No, no, no. Personal no, sino en la gestión del municipio junto con la junta vecinal. ¿Usted habría recibido ese dinero para pagarle al que elabora la estructura? Claro, o sea, ellos me pidieron, el alcalde vecinal, que le haga presente, ¿no?, al señor que hace la estructura. Ahora, como le digo a la esposa del alcalde vecinal, que si está mal la estructura, entonces se tendrá que devolverle el dinero que no se ha usado, ¿no? Como ellos ven que no es lo que han pedido, entonces les voy a decir, no, tampoco, como le digo, yo no estoy atrás, atrás, sino que él ha venido a ver, ¿no?, cómo iba a ser más factible, entonces él ha visto, ¿no? La cosa es, como le digo, avanzar y, bueno, aprovechar los momentos, porque el personal técnico también no solamente estamos con un problema, sino tenemos bastantes problemas y tenemos que aprovechar el momento, ¿no? ¿Usted confió seguramente de que lo iban a hacer como la primera vez? No, es que son estructuras de cada pantalla, por única, ¿no?, pero estas tienen dos, entonces él ha visto, no, me imagino, por criterio. Es que pagaron por dos estructuras. Así dicen, pues, ¿no?, pero también hay que ver, hay que ver. Así dicen, no, así es, según lo que dicen ellos. Sí, así es, pero por eso hay que decirle al personal que ha hecho esto, para que devuelva, en todo caso, pues, si están incómodos, ¿no? Ahora, ¿es viable de que usted reciba dinero de los ciudadanos para que otro haga el trabajo? No, o sea, el alcalde vecinal me pidió que... Claro, yo entiendo que le puede pedir al alcalde vecinal, pero... No, yo le digo, no, o sea, vienen con prensa, con todo, o sea, yo veo la maldad... No, no vienen con prensa, los vecinos en ningún momento me han llamado, yo todos los días transito por este lugar para dirigirme a la Casa de la Cultura. Ah, ya, ok, ah, entonces, pero bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, pero uno apoya la gestión más, no uno quiere lucrarse, como decía. Literado del problema suscitado en el pasaje RIMAC por parte del regidor José Tomás Orbegoso, quien, al haber recibido dinero y al parecer realizado acciones ejecutivas para la instalación de luminarias en este sector, regidor Fabricio Castillo mostró su malestar por las acciones realizadas y que lo analizará el tema y de encontrarse alguna causal, solicitaría ante el Pleno del Consejo el pedido que corresponda, si es la suspensión o vacancia del regidor. Un malestar que han expresado los vecinos, donde señalan al regidor Orbegoso de recibir una cantidad de dinero para la intervención y la colocación de unas pantallas, que estas pantallas serían adquiridas por la municipalidad, habrían sido adquiridas por la municipalidad, porque se adquirieron, recuerdo, 12 pantallas. Hemos tenido conocimiento que ha intervenido el regidor Orbegoso. Al intervenir y por el mismo testimonio, los vecinos que han manifestado que se han encargado de hacer el trabajo o de interceder con el electricista para que se coloquen estas estructuras y de pedir un monto de dinero para que se compren estas estructuras, para que sean colocadas las pantallas, pues desde ahí es una falta gravicio. Como conocedor, también dentro de la normativa y de la ley orgánica de municipalidades, los regidores no podemos tomar acciones ejecutivas. Aquí vemos prácticamente dos tipos de faltas graves. Una, por haber recibido dinero por parte de la población, porque sé que la población también está pidiendo que devuelva un dinero, porque dijeron que se compren dos estructuras y solamente hubo una. Por haber recibido el dinero para hacer las compras de una estructura por una pantalla que prácticamente pertenece a la municipalidad. Un regidor no puede realizar alguna acción ejecutiva. Y la otra, pues por el tema de haber dado alguna presunta orden o alguna presunta acción, en este caso con el electricista. Él no puede dar órdenes, no puede disponer, porque los mismos pobladores del pasaje RIMAC dicen que el electricista les ha dicho que no, que cualquier reclamo con el regidor. ¿Por qué? Porque él le ha dado la orden, o sea, todo con él. Entonces, ahí habrían dos presuntas faltas que nosotros vamos a evaluar para llevar a la sesión de consejo, que lo vamos a conocer. Según la ley orgánica de municipalidades, los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, ya sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro en la misma municipalidad. Gracias por ver el video.